Seguimos con más de la esplendorosa Copacabana, seguimos conociendo a sus figuras. Bueno, mi nombre es Melisa Torres, bastonera de la batería rabiosa de la bombarsa Copacabana. ¿Cuál es tu papel en este Carnaval 2017? Bueno, yo represento al surubí, parte de la historia que representa Copacabana este año, de Abuelos de Pájaro, que es una historia de las golondrinas de California. Y bueno, nada, nosotros somos la parte de Goya, la parte de Argentina, que es donde termina todo el recorrido de las golondrinas, que hacen un trayecto bastante largo. Y bueno, yo soy el surubí y la escuela de samba es el río, que me acompañan espectacularmente. ¿Hace cuántos años que entras en la Copacabana? Y bueno, yo en la Copacabana es el primer año, pero ya soy participante desde los seis años. Y tengo unos años bastante largos en el Carnaval. ¿Qué significa el Carnaval para vos? El Carnaval es mi vida entera. Este año me tocó participar en los Carnavales Barriales, también como bastonera. Y soy bailarina, así que creo que me preparo todo el año físicamente, con el baile, con el vestuario, para poder demostrar un poco acá a la gente tan linda de Corrientes y a la gente que viene de otros lugares, el sacrificio que uno hace para poder estar bien y llegar a esta maravillosa fiesta que son los Carnavales. ¿Cuánto tiempo demandó confeccionar tu traje? Y mira, venimos armando el traje desde mayo del 2016, diseñando con la diseñadora de la comparsa. Veníamos armando, tratando de cambiar, de poner cosas que sean cómodas, por supuesto. Y sí, desde mayo, estamos hoy en febrero del 2017, así que ya casi, casi bastante años, meses, perdón. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, les invitamos a toda la gente que nos está admirando, que vengan a ver los Carnavales Correndinos. Estamos desde el 3 de febrero hasta el 27, perdón, hasta el 3 y 4 de marzo, ahora que se alargó. Así que bueno, invitándole a toda la gente a esta maravillosa fiesta.